La Policía Nacional logró la captura en el barrio El Progreso de una mujer de 19 años de edad quien se encontraba agrediendo físicamente a su abuela, causándole contusiones y hematomas a la altura del rostro por un puño. Se logra la captura de una mujer de 19 años de edad quien se encontraba golpeando a su abuela. La mujer es capturada por el delito de violencia intrafamiliar. En este momento están en desarrollo las diferentes audiencias donde un juez de la República definirá su situación jurídica. En lo transcurrido del año se han capturado un total de 73 personas por este delito. Asimismo recordamos las líneas de emergencia 123, los números únicos del cuadrante para la atención de los diferentes casos de policía. Asimismo la línea 155, la línea púrpura, donde 24 horas al día personal especializado y capacitado podrá brindar información y asesoría sobre el tema de violencia de género y violencia intrafamiliar. La mujer capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.